En el día de hoy, Nación ha transferido recursos que corresponden a los meses de las recaudaciones, meses de noviembre y diciembre, por lo tanto, bueno, eso es algo importante para los productores y esperamos que cuando sean liberados por la provincia poderle pagar a los productores. Se trata de casi 6 pesos entre las dos transferencias por kilo de tabaco y corresponden precisamente a todo el ejercicio 2018. Se pudo adelantar precisamente la transferencia de diciembre, que debía pagarse en enero y la trajimos precisamente por el estado económico en el cual estamos atravesando. El precio justo y razonable, tanto para los productores como para que también los compradores lo sepan, no hemos podido tener esa claridad necesaria para poder seguir adelante y contar con esos recursos también para poder hacer frente a todas las obligaciones que son producto, sobre todo en el mes de diciembre, el más complicado en cuanto a erogación, en cuanto a los pagos. Tenemos las facturas de energía, de gas, que hoy por hoy también, ¿no es cierto?, le hemos pedido que hagan los esfuerzos, pero están mirando para otro lado, porque en absoluto, con una frialdad indescriptible, desde ese punto de vista, cuando le decimos lo que necesitamos es prorrogar, tener prórroga para poder pagar los servicios, porque así como están en esa cantidad de cifras que realmente son impagables, necesitamos posibilidad de pago, tampoco hemos tenido la respuesta. Entonces, son empresas que realmente no miran como están, más allá de la importancia que les significa para ellos lo que es productivamente en el servicio que brindan a un sector tan importante como el tabacalero. Entonces, todo esto imponderable que tenemos, hacen que hoy por hoy veamos con mucha necesidad sentarse a fijar lo más pronto posible el precio del tabaco nuevamente. Lo nuestro es hoy tratar de salir con la cosecha lo mejor posible, con el mejor producto que podamos tener para poderlo vender bien, que internacionalmente sea requerido como lo viene siendo siempre, que podamos terminar no solo de levantar la cosecha, sino también de poder vender y que no quede absolutamente nada en los galpones de los productores ni en nuestra cooperativa que es la exportadora, pero sí entendemos que la situación es tremendamente difícil en cuanto a esto, la ecuación ingreso-igreso, la ecuación de los costos-beneficios que vemos y que estamos atravesando. Por lo tanto, necesitamos salir de esto y todos los esfuerzos están volcados a salir de esta situación en la cual estamos pasando hoy. Como siempre, ¿no es cierto?, una fuerte esperanza en que esto va a terminar, vamos a salir de esto y que vamos a estar mejor, pero para eso necesitamos hacer las cosas bien hoy. Y eso no es otra cosa que exigir lo que nos corresponde, hacer las cosas que nos corresponden y no descuidarnos absolutamente de ningún detalle. ¡Suscríbete al canal!